Este programa es presentado por Gran Pollo, Gran Pollo que te espera, con sabor a Venezuela. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Metro by T-Mobile, su tienda en el Dorado. Duélale a quien le duela. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a la entrevista a través de EBTV, el canal de los venezolanos en el mundo. Hoy es jueves, 12 de mayo del año 2022. Yo soy Miguel Ángel Rodríguez y junto a todo el equipo técnico y profesional madrugador, Jesús detrás de la cámara, Carlitos, Yandri, Vincenzo, Simón y Jimmy Durán de las redes sociales. Todos listos. ¿Y quién más? Y Hugo, ¿dónde está Hugo? Asómate por detrás, saluda a Hugo, ahí está saludando a Hugo, saluda a Hugo. No juegue el hombre que abre la redacción todos los días. Saludos, Hugo. Muy bien, todos estamos listos a responder para ustedes la pregunta de rigor a esta hora de la mañana. ¿Qué pasó mientras dormíamos? Estas son las informaciones que fueron priorizadas por los medios de comunicación para que usted levante a través de EBTV, no el ánimo precisamente, pero sí la obligación de estar bien informado para empezar bien el día. Vamos a comenzar con BBC Mundo. Antes les digo, amigas y amigos, que estuve muy pendiente de las transmisiones ayer de la revista Semana, en la que intervino en una alocución al país el director nacional de la policía y dijo que el asesinato del fiscal anticorrupción, antidroga, antilavado de dinero, el fiscal Pechi, de origen paraguayo, quien como todos ustedes saben fue vilmente asesinado en las costas de Cartagena, en la isla de Barú, formó parte de una operación de la transnacional criminal, tal cual como yo les comenté el día de ayer, que tuvo muchísimo que ver con casos que investigaba en los cuales no solamente se articulaban las fuerzas de inteligencia, de la fiscalía y otras de Paraguay, sino también de Colombia, también del Buró Federal de Investigaciones, FBI, y también la DEA. Y todos están abocados a esta investigación. Ahora, ¿por qué he traído esto de BBC News? Porque nos va dando cuenta, no estoy diciendo de las razones por las cuales lo mataron, porque nada justifica un asesinato de esa naturaleza, no señor. Pero sí BBC nos trae, por ejemplo, en esta edición, tres de los casos de alto perfil que dirigía el fiscal paraguayo asesinado en Colombia. Dame la fotografía de Marcelo Pechi y yo voy a nombrarles algunos de ellos. La operación a Ultrancia Pai. Esta operación contra el narcotráfico y lavado de dinero en Paraguay fue identificada por las autoridades del país como la más grande en su historia. El propósito era desarticular una organización criminal dedicada al trasiego de drogas a gran escala desde los países productores en Sudamérica, como Bolivia, hacia Europa. Los países productores en Sudamérica. A ver, aquí me detengo un poquito. Habla de Bolivia, obviamente, pero países productores en Sudamérica. Ayer el director nacional de la policía colombiana mencionaba que en la triple frontera que comparten Brasil, Paraguay y Uruguay, se han dado cita los criminales de más importante peso contra la humanidad. Y allí mencionaba a organizaciones como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, también organizaciones terroristas, Hezbollah. Y cuando uno de los casos, Operación a Ultrancia Pai, pudiera estar detrás, pudiera estar detrás de la contratación de un sicario quien llegó en una moto de agua y le pegó unos tiros al fiscal Pechi, uno dice, me parece haber escuchado estas organizaciones supuestamente vinculadas con los regímenes criminales de América Latina, dentro de ellos el que apuntan que es así, el de Venezuela, el de un tal Nicolás Maduro. Estas investigaciones van a llegar a profundidad y repito, a instancias policiales de Colombia, se trata como un crimen de una organización, de una infraestructura transnacional. DEA y FBI han formado parte ya del equipo investigador. El otro caso, atentado en San Bernardino. Este atentado recibió una enorme atención mediática, luego que un grupo armado abrió fuego, presten atención, que estoy con la misma información, abrió fuego en el Festival de Música Jaumina Fest en Paraguay, en el que se reunieron más de 15.000 personas el pasado enero. Ocurrió en el anfiteatro José Asunción Flores de la localidad de San Bernardino. Una de las víctimas fue la influencer de redes sociales, Cristina Vita Aranda. Vete para abajo en la información que publican algunas fotografías, mi querida Yandri, publican algunas fotografías, aquí tenemos, ya, 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 ok, aquí, esta fotografía. Marcelo Pesci participó de importantes investigaciones como la operación ULTAN-SA-PAI, en la que se encontraron bienes por 100 millones de dólares. Vamos a la otra fotografía que presenta BBC Mundo, que tiene que ver, ok, aquí tenemos Sandra Quiñones, Fiscal General de Paraguay, reza en su oficina antes de hablar con la prensa el martes en relación al asesinato del fiscal Pesci. Y tenemos otra fotografía más, es importante revisar todas las informaciones. Aranda fue llevada con vida a un hospital, pero falleció minutos después. Esto fue el atentado al Festival de Música. Aranda era una influencer en Paraguay. Adelante, la otra fotografía, creo que hay otra fotografía también, Yandri. El asesinato del empresario Mauricio Schwarzman. La hipótesis de las autoridades en el momento fue que el homicidio estuvo relacionado a un ajuste de cuentas por narcotráfico. Dios santo. Y por supuesto que ha habido muchísima especulación, no tanto especulación, muchísima discusión durante las últimas horas del común fiscal de tal importancia, andaba sin escolta, además publicando contenidos en redes sociales sobre su estada en Cartagena. En Colombia, precisamente, por supuesto, nada justifica el asesinato. Es decir, enfrascarse en eso es como decir que él mismo buscó que lo asesinaran. No, 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 no. Pero obviamente hay unas fallas de seguridad importantes que habrán de estar en discusión durante los últimos días cuando se ventile mejor el caso del asesinato. El magnicidio, porque esto es un magnicidio, él era un alto funcionario del Estado paraguayo, Marcelo Pesci. Vamos a otra información, amigas y amigos, la extraigo del diario El Nacional, porque le llegó la mosca a lo que... Esta era la mosca que faltaba, venga. Llegó José Luis Rodríguez Zapatero, El Nacional, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció su respaldo a la candidatura de Gustavo Petro. Dame la foto de Zapatero, Zapatero con Gustavo, Gustavo, Gustavo Petro. Ah, no, 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 los versos son después. Bueno, la política del amor, un documental sobre la vida íntima de Gustavo Petro, se proyectó este martes en Bogotá y entre los asistentes se encontraba el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué dijo él? Como saben, hace dos meses tuve una reunión con Gustavo Petro en Madrid para hablar de temas trascendentales, entre otros la violencia y la paz. Y añadió, el diálogo que he mantenido con Gustavo Petro y con los dirigentes me hace pensar que la razón de ser de una posible historia de Petro es caminar hacia la igualdad y caminar hacia el fin de la violencia, convertir a Colombia en un país de paz definitiva. Sí, el candidato de las narcoguerrillas del Ejército de Liberación Nacional y es el candidato, no se nos olvide, de también las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, narcoguerrillas. Sí, Rodríguez Zapatero. Debe estar Rodríguez Zapatero sacando cuentas para negocios ante un evento al triunfo de Gustavo Petro como los ha tenido, bueno, a Granel con el apoyo a Venezuela. Voy a hacer la primera pausa. Hoy también vamos a tener varios segmentos informativos y les digo, vamos a estar conversando en los próximos minutos con mi colega Castro Ocando. Es un periodista laureado, galardonado con el premio Emmy por sus esfuerzos en la investigación periodística y hay algunos casos de juicios en los Estados Unidos. Y sobre todo, cartel de Tijuana, cartel de Sinaloa lanzado a Colombia, Colombia con las narcoguerrillas vinculando como tentáculos, tomando territorio, violando soberanía que le han entregado los del régimen venezolano. ¡Ay, ay! Eso se pone candela. Ya venimos. ¡Duélale a quien duela!